Chiquilina Compay que sofocación, compay que barbaridad Con tanta superstición, mi negra me va a matar Compay que sofocación, compay que barbaridad Con tanta superstición, mi negra me va a matar Yo tengo una mulatona sabrosona y sandunguera Y a todo lo que le dice tiene que tocar madera Y ya por el barrio todo el mundo canta Y ya por el barrio todo el mundo canta Oye mujer, hoy sí Hoy he visto un gallo muerto debajo de una escalera No se asusten caballero, dejen de tocar madera No se asusten caballero, dejen de tocar madera